Hola amigos de canal, aquí con un otro tutorial, en este caso vamos a hacer el FRP A03S funciona para otros dispositivos también, pero en este caso la última seguridad de este está saliendo con métodos anteriores, así que para comprobárselo yo aquí tengo un dispositivo que ya me enclae previamente una red wifi, le doy siguiente y hay un momento en el cual cuando estoy configurando me pide lo que es el pin patrón, como no lo tengo pues obviamente hay que darle a otra opción, entonces le damos continuar con la cuenta Google y pues comento y me dicen que no tienen la cuenta, no recuerdan nada, después de formatear el dispositivo, si usted tiene el mismo detalle, el mismo problema, pues quédese que lo vamos a aprender a cómo hacer el proceso, no sin antes recordarles que si le encanta el contenido y no quiere perderse ningún video, le invito a que se suscriba, activa la campanita y me regale un buen like, con eso me ayuda un montonazo, vamos a esperar aquí a que nos pida el patrón o pin y luego pues configuramos a la cuenta, mientras sucede eso vamos a la pc para ver que vamos a ocupar para no hacer tan largo el video y hacerlo bastante preciso, vamos a la pc, bien estoy en la pc y vamos a necesitar, aquí pueden ver el dispositivo pidiéndome el patrón o pin, le doy usar cuenta y ese es donde me pide la cuenta, vamos a utilizar dos cosas, primero chimera y un segundo programa es que es este que se lo voy a dejar en el primer video por ahí, fijado en el primer comentario ok, aquí vean me está pidiendo la cuenta y de aquí ya no puedo avanzar, bien, debemos hacer preste atención, vamos a descargar chimera donde descargamos chimera fácil, nos vamos nosotros a nuestro navegador, ponemos chimera así tal cual como aparece aquí, ok, vamos a entrar y le vamos a ir a la opción de descarga, ok, pero antes de ir a la opción de descarga tenemos que registrarlo, ok, le vamos a dar donde dice, vamos a cerrar sesión por aquí, le va a aparecer así a ustedes, ok, entonces se va a venir a la opción de descarga y pueden descargarlo, aquí, descargas y aquí está, vean, solo lo descargan, perfecto, después de eso van a darle iniciar sesión o registrarse, por si ustedes no se han registrado, le van a dar donde dice registrar, donde registrar les voy a pedir un correo, un usuario, que ustedes mismos pueden poner, no hay ningún problema y listo, ok, es recomendable que reinicien un controlador afirmado para que le instale lo trae correctamente, bien, ya la van a descargar e instalar y aquí está, vean, perfecto, ahora vamos a irnos a la parte, voy a poner esto por aquí, a la parte inferior, aquí más o menos por aquí, derecha y vamos a ver la flechita hacia arriba, vamos a entrar aquí, ok, o pueden escribirle ahí en el navegador de su PC donde dice buscar defender, ok, vamos a darle un clic, se va a abrir aquí y listo, ok, ahora aquí, vamos a ir aquí donde dice protección, vamos a bajar un poquito y vamos a ir donde dice administrar la configuración, aquí, vamos a darle desactivar un ratito a esto, vamos a darle que sí y listo, solo por el momento, solo para hacer el proceso que necesitamos, bien, este, vamos a extraer el archivo aquí, clic derecho, vamos a darle extraer, aquí, ok, y ahí se está extrayendo el archivo, aquí está, vean, y listo, ahí se va a estar extrayendo, vamos a, este, hacer un ladito y vamos a abrir nuestra chimera, ok, ahí está abriendo, y vamos a esperar a que este abra, vamos a poner el usuario y la contraseña que nosotros mismos hemos creado, aquí está el dispositivo pidiéndonos lo que es la cuenta, vean, aquí ven, yo voy a poner mi usuario y mi contraseña, listo, ahí está, ya ingresé, perfecto, ok, ahora que vamos a hacer, solo vamos a conectar el dispositivo, solo conectado, pero lo vamos a conectar apagado, así que lo vamos a apagar, ok, vamos a apagar, y listo, vamos a ver, vamos a conectar, apagado, cuando lo conectamos apagado, la herramienta lo tiene que reconocer, ok, ahí vean, automáticamente reconocerlo, y vean, empieza a entrar en boot run, vamos a esperar aquí unos cuantos segunditos a que lo reconozca, y así iniciar el proceso, si por algún motivo usted ve que no le funciona, ve que no le da, este, por ejemplo, aquí vean, no avanza, podría apagar el dispositivo, volverlo a encender, cambiar el cable, cambiar puerto, para que lo detecte, en este caso, vean, aquí está esperando cargar el boot run, y no lo ha detectado, podemos darle cancelar, podemos darle que sí, y vamos a desconectar el dispositivo y lo volvemos a conectar, esto puede suceder, ok, aquí vean, yo lo voy a volver a encender, ok, y lo voy a volver a encender, volumen abajo y power para volverlo a encender, por si en todo caso a ustedes no les enciendo, volumen abajo y power, ok, los dos al mismo tiempo, listo, ahí está encendiendo, y ahí está, ahora lo que vamos a hacer es esperar llegar, que llegue al menú, y lo volvemos a apagar, esto suele suceder, es muy, muy normal, entonces vamos a, este, esperar que encienda, y lo volvemos a conectar apagado, porque este dispositivo así entra en apagado, bien, ahora que vamos a hacer, mientras enciende el dispositivo, vamos a abrir aquí, la carpeta que comprimimos, y vamos a bajar, y vamos a abrir este color rojo, ok, vamos a darle doble clic, y se va a abrir, ahí está, que vamos a hacer, vamos a darle clic, aquí donde dice FRP Samsung, ok, y vamos a darle start, pero no ahorita, porque no hemos puesto el dispositivo en modo botón, que es lo que necesitamos, entonces vamos a dejarlo por aquí, y listo, vamos a regresar a chimera, y vamos a esperar que el dispositivo se ponga en, este, normal, y lo volvemos a apagar, aquí está iniciando normal, ahora sí, vamos a poner un modo botón, vamos a apagar, vamos a apagar, y listo, ponemos el modo botón, ojo, si a usted lo conecta el dispositivo, y en chimera le sale que se conecta, se desconecta, conecta, se desconecta, es una seguridad, ok, aquí vean, yo sin presionar ninguna tecla ni nada, conecto, y ahí lo tiene que detectar la herramienta, ahí va, vean, en esta parte que les digo, si a usted se les pone, cambia, se desconecta, se desconecta, es porque otra seguridad, vamos a cambiarlo aquí donde dice mtk botón. listo, ahí pueden ver, me ha detectado el dispositivo, y vamos a minimizar aquí, y vamos a darle aquí, start, ok, ahí está, vean, está pidiendo el dispositivo en una función, aquí no vamos a tocar nada, simplemente lo único que vamos a hacer, darle aquí, y cerrar chimera, ok, cerrarlo, absolutamente cerrarlo del todo, ok, y tiene que detectarlo este programa, vean, ahí lo está detectando, ahí está haciendo el proceso, ahí está, listo, terminado, eso quiere decir que vamos a ver si hemos tenido éxito al momento de hacer el proceso, vamos a desconectar aquí el dispositivo, y vamos a presionar volumen abajo y power, los dos al mismo tiempo, si ven que no lo enciende la primera vez, no se preocupe, simplemente vuelvanlo a meter, y ya, ok, volumen abajo y power otra vez, y listo, aquí está encendiendo, vamos a esperar a ver si hemos tenido éxito al momento, si en el moneda de inicio aparece accesibilidad, posiblemente que ya hemos tenido éxito, así que vamos a esperar. listo amigos, aquí ha iniciado, vean, vamos a darle, aquí vean accesibilidad habilitada, vamos a darle a iniciar sesión, es más, vamos a proceder sin wifi, a ver si nos deja avanzar, o vamos a hacerlo con wifi, no importa, la idea principal es que avance, vamos a darle aquí, vean, siempre con wifi, vamos a darle siguiente, y vamos a ver si la comprobación, y aquí ya no nos pide absolutamente nada, vamos a esperar por ahí, unos cuantos segunditos, a ver si ya la configuración es exitosa. bien, aquí pueden ver, el dispositivo ya no me está pidiendo cuenta, vamos a darle a omitir, ni patrón, ni nada, le damos a omitir, y ya me deja avanzar, y es cuestión aquí nada más, de hacer la configuración, y llegar al menú, les enseño la seguridad que estoy trabajando, para que usted pueda ver que está saliendo de última seguridad, vamos a esperar aquí unos cuantos segunditos, si usted testea otro, por ejemplo un A10S, que es MTK, que otro dispositivo, A03S, aquí está instalando la aplicación, los otros dispositivos Samsung que son MTK, es cuestión nada más, que me diga, Leo, en la descripción de este video, me diga, Leo, yo saqué un modelo total, con este mismo proceso, para que la gente que entre a preguntar, o por lo menos entre a ver los comentarios, se dé cuenta que tal vez el modelo que anda buscando, le funciona, así que vamos a esperar aquí unos cuantos segunditos, vamos a darle a recordar más tarde, y listo, ha llegado el menú, vamos a irnos a directamente a ajustes, vamos a aquí a ajustes, vamos a bajar aquí al fondo, vamos a cerca del teléfono, vamos a ir aquí a información de software, y vean, aquí tengo yo Android 13 5.1, y este parche de seguridad 1 de julio del 2023, este parche de seguridad todavía se puede bajar, 5, tiene binario 5, en vez binario 5 hace 37 M, binario 5, este parche todavía se puede degradar a, a junio, junio, parece que mayo, ok, el binario 6 sí, ya no, pero, déjenme probarlo en otros binarios, pero seguramente todavía está saliendo, ok, espero les sirva cualquier duda, siempre hacerla saber en la caja de comentarios, nos vemos, en la próxima.